hola fallas técnicas tuvimos una falla técnica amigos pero ya estamos aquí de vuelta bien gracias por no irse a ver el señor de los cielos muy bien vamos a esperar los demás le voy a escribir al grupo que vuelvan a entrar yo también ya van a creer que terminó la clase yo pensé que la teacher había dicho que ahora irá a dormir como dice que va a ir a ver a Barbie no hombre pero vivir en la tarde no voy a madrugar va usted verdad Margarita de las compañeros ayuda yo iba primero bueno si no yo ahorita no está ahorita no hay nadie se están metiendo ok escriban en inglés o chicos no los encuentro que va a salir aquí aquí están ya los compré me sacó de la sesión que ¿Qué pasó? No entendí. No, se cerró Zoom. No la saqué. No salimos. Yo estaba preocupada. Yo dije, con los nervios. Vamos nosotros. Aida, creo que comenzaban ustedes, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿qué va? Aida. Sí, mis, no sé qué pasó. En mi equipo está Emily, Margarita, María Martín y Abel. Vaya, mientras no tengan que hablar, apagan los micrófonos porque algunos escuchan la lluvia, otros la televisión, el otro ahí, la esposa, vea, que vas a cenar. Entonces, para evitar esos inconvenientes porque aquí, aunque no crean, esto se sube a YouTube. Y qué pena, vea, que salgamos ahí en YouTube y nos esté regañando la esposa. Así que, por favor, este, pónganle mute y ya cuando usted participe, ¿verdad? Calla todo el mundo en su casa y le dice, se me callan que voy a hablar y ya participo, ¿ok? Porque no queremos vernos mal en YouTube, como todos influencers que somos aquí todos. Muy bien. Bueno, entonces empieza a Aida, ¿ok? Yes. Bye, Aida, adelante. Hello, everybody. Good evening. Tonight, our team will report the topic will my colegas Emily and Maria have prepared a little dialogue. Dialogue. Sorry, baby. Adelante, adelante, colegas. Ok, María. Hello. Lo va a presentar usted, colega. La Miss, creo que ella le iba a ayudar, ¿verdad? No, ustedes pueden compartir. Ah, ok. Intenten ya a ver que sí puede. María, usted lo tiene ahí el diálogo, ¿verdad? No. Tengo en presentación, la tengo en el chat. Ah, ok. Si gusta lo puede compartir ahí, ¿verdad? Sí. Sí, lo puede compartir en el chat. Ok. Abre tapa. listo, comenzamos, Bueno, ok, hello Mario, how are you? I have been very funny. Tell me, why are you funny? Encantado, I'm not very sorry, would you like to visit the park? Yes, I would like to, but it's very far, I live in San Salvador. I understand, would you like to come? I would like a car, but gasoline is very expensive. I really have 16. What do you like to eat from the fur? I would like to eat banana toast, crazy, corn and sweet. What time would you like to return to San Salvador? I would like to return at 10 p.m., but I want to dance. Okay, we will go dance floor, dance floor. What, you like to go? Yes, I would like to, but I move back home before 12 a.m. Excellent. We will add 12 a.m. Thanks. Thank you. The other person will explain after a question and ask her. Margarita, it's your turn. Hello, what are you, Miss? What are you, Miss? What I have to do with you? What are you, Miss? No, here is Margarita, only here is it on mute. Quite a mute, Margarita. Okay, it's on mute, Margarita. They get to the microphone. I can't let it be. Ajá. But here is my friend. No, boys. She is sharing. Please, let me to interrupt you. Eso, Margarita. Adelante. Correcto. ¿Hoy sí? Ahora sí. Adelante. A gramatical focus de use the word in the question and answer. Use word plus verb plus two plus verb más complex. Example. Could you like to work the park? Yes, I would. Yes, I contracts. Este es un ejemplo contract. Contractation. Yes, I really like to work. La siguiente, Ticha. Páselo usted. Usted puede moverla. Puedo, puedo. La pantalla, sí. No camino. Vamos a ver. Es usted que tiene el control, no puedo ir. Sí. Sí, sí. Pero no me... ya lo mueve. Ya lo mueve. Tiene apagado el micrófono, compañera. Perdón, perdón. Este, structure for accepting. O sea, cuando aceptamos una propuesta o una invitación. Usage, sugered, word, bear, plus two, plus bear, plus company. Ejemplo, I would like to go to her party at night. Y el ejemplo, Yes, I really like to go. Otro ejemplo, I would like to eat pizza for dinner. Yes, I love to. Estas son como respuestas cuando nosotros aceptamos una invitación. Eso, Margarita, está ahí. Se le vuelve a mutear el micrófono. ¿Sigue en mute? Es que no pasa la lámina. Es el problema. A veces es el internet. Sí, creo que sí. Se salió. Esa es la tercera lámina. Peor que dejó de proyectar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, sí. Sí, solo que... Cuando uno rechaza una invitación o en... O niega, uno puede. So, you said, subject world plus bear plus two plus bear must complement. Por ejemplo, I would like to go Disneyland, but I don't have money. I would like to go Disneyland, but I can't because I walk. Estos son ejemplos utilizando la contracción I'll y o utilizando el I would like, por ejemplo, I would like to go Disneyland, but I don't have money. ¿Verdad? Esos serían los ejemplos, teacher. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Falta más, si vea, o no. Sí. No, nadie. Este sería... Con Margarita creo que sí, eso es todo. Ok, Margarita, gracias. Finally, the parenting abel will help to solve the exercise. Ok, thank you, classmate Aida. Teacher, can you help me to presentation to the exercise? Section four? For sorting, maybe? I think so. For sorting, maybe? This one? Yes. Yes, this one. Yes. Ok, thank you. Ok, we have... This is... I want to help you. I want to help me, sorry, with this exercise. I'm the instructor to say, read the following invitation and select the best response. O lee las siguientes invitaciones y selecciona la mejor respuesta. Example number one. I have ticket to the baseball game on Saturday. Would you like to go? What do you think about the answer? Yes, I am. Or yes, I love to. For example, for floor? Yes, I love to. Okay, yes, I love to. Thank you. Number two. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Number... Letter A said, I like, but I have to go late. Letter B, I like to, but I have meaning. What is the answer? A or B. I like to, but I have to meet. Okay, please, teacher. Thank you, teacher. Number three. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Options. A, yes, I really like to go. B, yes, I really like to go. B, yes, I really, really like to go. First one or second one? B, yes, I really like to go. Sería la primera. La una. Okay, and number four. Would you like to go to a soccer match next Sunday? Yes, I really like to. I love to. Thank you. Yes, I want to. Love to. Thank you. La one. Yes. La one. Yes, I do. Thank you. Okay. And number five. Would you like to watch a movie on Friday night? I like to, but I have to work. I like to, but I have to work. One or two? One. Okay. Thank you, teacher. Checking. Oh. The last one. Okay. Thank you very much, classmate and teacher. Eso. Aplausos. I would like to help you always work as team. As aunt's team. Yes, that's correct, my friend. Okay, ¿cómo sintieron? Any questions? Nervios. Mis nervios. No, hombre, usted. Lo hizo bien. No, hombre. ¿Qué les parece la experiencia? Yo siento que quizás todavía nos ponemos nerviosos, pero creo que todos estamos como que queriendo gatear en eso. Estamos queriendo como que poner un poquito. A todos nos puede estar más una cosa que a otros, pero así en equipo, yo siento que a mí me ayudó mucho que ellos también armaran algo, yo buscar lo mío. O sea, yo siento que no como que a pesar de todo, porque créanme que estoy de enfermera, de niñera y de todo, lo logré y pensé que no íbamos a poder. Ya ven, me parece. Felicidades para todos que hacen el esfuerzo y aquí no hay realmente participaciones malas porque estamos aprendiendo. Así que la verdad, felicidades. Y como les decía, lo único que ustedes pueden hacer, la idea de eso es que vayan, averigüen las palabras o busquen. Por ejemplo, si usted dice, ah, yo quiero decir tal cosa, entonces usted baila, busca y escribe cómo se pronuncia también. Y así se le va a ir quedando más de una palabra, ¿verdad? Gracias. Así que esa es la idea de que ustedes hagan esa exposición. Vamos a ver, voy a seguir compartiendo. Ok, aquí salimos bien. La siguiente, quiero ver qué dice ahí, Sabrina, en this lesson, participants. In this lesson, participants will read an article about a singer. Scanning for important information will be developed. 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 Muy bien. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, Margarita, adelante. Vaya, vamos a leer acá. Miss. Hola, Miss, me escucha, ¿le puedo comentar? Hola, sí. ¿Quién está a hablar? Ah, me mutí otra vez. Miss, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó algo con ese ejercicio. Yo no sé si se fijan en el orden, no sé si estoy yo mal, pero como que me dio un poquito de error. Creo que el orden de las cosas como que no sé si son nueve y hay ocho, ¿verdad? O no sé si es, porque cuando estaba, tuve como que, pues, cuando usted lo haga, solamente tenga el cuidado de irse fijando en el orden, como pide que ordenemos las respuestas, vea. Es que salen nueve. Salen nueve, ¿verdad? Las respuestas son menos y las actividades son menos. Ajá. Entonces, ok, estuve un poquito abandallando, porque ahorita se lo comento, porque usted nos va a ayudar ahí, vea. Entonces, como que hay que ir tomando en cuenta esa parte. Ah, paya, ahorita. Gracias, Aida. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Bien, ok, micrófonos off, por favor. Se escucha mucho, güey. Gracias. Bueno, entonces vamos a un timeline de Cristina. Ok, Cristina es born en dezembro. Ahora bien, vamos a hacer un juego. Aquí todos vamos a leer. Si yo digo, paya, ahorita yo, si se fijaron, yo leí la número uno, ¿verdad? Cristina es born en dezembro. Y cuando yo diga, Aida, Abel, Flor, Margarita, José, Daniel, es porque ustedes van en la siguiente línea, ¿entendido? Ok, pilas, pues, porque... Vamos a ir leyendo. Ok, entonces yo empiezo con la primera. Y dice, Cristina es born en dezembro de 18 en Nueva York. Vamos a ver, María Martínez. The next one. Cristina appears on television in a Star Search, a television talent show. Muy bien, Sabrina. Cristina is on TV in Disney. Disney, you might... Espérenme, espérenme, espérenme. Ok. Aquí lo voy a ver mejor. Vaya. Cristina is on TV in Disney's new Mickey Mouse Club with Britney Spears. Club with Britney Spears and Justin Timberman. Muy bien, Josué. José Mauricio, thank you, creo. Oh, sorry. Cristina records all I wanna do with Keizo Nakanishi, a Japanese pop star. She turns Japan. Muy bien, excelente. Thank you. Vamos a ver, ¿qué más? Abel. Abel. 1999, Cristina sing a song for the Disney movie, Moonland. Ok, the next one, Aida. Cristina has her first big hit, Genio, in a boat. Genio, in a boat. Genio, in a boat. In a boat. In a boat. Muy bien, Sara. Genio, in a boat. Genio, in a boat. Genio, along with another singer, Cristina records Lady Marmalade for the Marmalade with the movie, Moonland and Roach. Moonland and Roach. Moonland and Roach. Muy bien. Moon Roach. Flo Ramos. Cristina performed at the Closet Ceremonies for the Winter Olympic Games in Sado Lake City, Utah. Utah. Emely Rodríguez, Cristina. Cristina win the best family. Female. Female. What can I mean? Female. No, repita. Bien. Escúcheme primero. Female. 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 Así de eso. Female. No, female. Para todos. Female. Female. Sí. Ah, no, esto es como hiper. No, agarra como el. Female. 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 But. Vocal Grammy Award for Beautiful. For Beautiful. Okay. Thank you, my friend. Y luego Jacqueline. Overall, Cristina Aguilera is true. Overall, Cristina Aguilera is trying to be here since being keep a rollercoaster ride. I simply love my home. She loves. She loves. I simply love. Love. I simply love my home. My job. My job. To do. My job. My job. My job. Uh-huh. So, to do a Cristina's fans. Cristina's fans. Very good. Okay, vamos a seguir. Entonces, dice. She thinks at the Winter Olympic Games. ¿En qué tiempo lo hizo? Siete. Seven. I think it's on the seven. Uy, qué feo. A las siete sería. Okay. She is born in New York. Esa es la una. Exacto. She wins a Grammy for Beautiful. Eight. 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 Okay. Number, letter D. She records a son for a Disney movie. Five. Five. Letter A. She travels around Japan. Four. Four, okay. She works with Britney Spears. Three. 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 She's on television for the first time. Two. 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 She has her first very successful son. Six. Vamos a ver. Si no, he equivocado. Three. Okay, estamos on fire esta noche. Uh. Vamos a ver. The next one. We already have. Okay, we already reached the section number five. That is like basically the last section for this course, my friends. Okay, we're going to start with this new objective. That says in this lesson, participants will be able to listen to a conversation about families using present continuous, okay? Vamos a ver, asking about families. Are you ready to talk about your family? Finally, I want you to play the conversation and practice it in class. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31. Exercise 3. Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, we're in Texas. In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there. And my father is a carpenter. Ok, perfect. And your brother? Entonces, ¿qué decía el audio? ¿Dónde viven los padres? Texas. Austin, Texas, right. ¿Y trabajaban hoy ando? Yes, they do. ¿De qué? The mother is a teacher. And the father is a carpenter. Their father. Bárbaro. Muy bien, excelente. Ahora, José y Abel van a hacer esta conversación. José, usted Rita y Abel, usted sube. Ok. Ok. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very sacred project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister is always, sorry. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in America, in the Amazon. Sorry. Eso, muy bien. Hasta dramatizado lo hicieron. Qué bárbaro. Me parece excelente. Eso, muy bien. Ahora, Sara. Y vamos a ver quién ayuda a Sara. Imelda Xiomara, ¿estás ahí? Imelda. ¿Qué? ¿Qué? Imelda Xiomara Pineda Castro. Bueno, si Imelda no nos contesta, aquí nos vamos a quedar todo. Hasta que conteste Imelda. La mentira. Quiero ver nuestra Imelda. ¿Qué me ayuda? Pues. Santos. Me ayuda a Sara. Ah, espere, que ahorita vamos reto de hombres contra mujeres. Usted ya ganó. Uh. De hombres contra las mujeres. Apúrese, Sara. Usted es Sue y Rita es Santos. Ok. Y Santos tampoco está. Y yo aquí tomándole el cuento. Dios mío. Emily, Margarita, Margarita, Jacqueline, María. Yo le ayudo a ti. Imelda. Yo le ayudo a ti. Dios mío, qué barbaridad. Vaya, gracias. Adelante. Yo soy Rita. Sí. Tell me about your brother and sister Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I am not sure. She is working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He is a wildlife photographer. Photographer? He is a wildlife photographer. Actually, I really think so. Pardon. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister is away. She is not working in the United States this month. I am a good brother. He is traveling in the Amazon. He is traveling. Bien. Excelente equipo. Vamos a ver. He is traveling in the M. Uy. Bueno, qué bien que ya estamos aquí en la recta final. Gracias por unirse. Hemos llegado al final de la clase. Así que nos vemos el lunes. Por favor, on time. Que todavía nos falta una semana, ¿verdad? Gracias. Que se mejoren. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias, teacher.